Si tu amor se va No lo digas más Hace tiempo ya que yo lo noté Que a pesar de ti en mi cama yo No te siento igual, esa no es tu piel Hace tiempo ya que no estás aquí No va a sorprenderme la soledad No tienes que hablar, yo sé que dirás Que te olvide y que tú también lo harás Olvídame tú, olvídame tú Que no sientes amor Y no te imaginas que en mi corazón Estaré guardando por siempre un lugar Olvídame tú, olvídame tú Que no sientes amor Y no te imaginas que en mi corazón Estaré guardando por siempre un lugar Olvídame tú Pero vas a alejarte de mi vida Sabiendo que me estás haciendo daño Que Dios cuide tus pasos cada día Que nunca se te olvide que te amo Olvídame tú, olvídame tú Que no sientes amor Y no te imaginas que en mi corazón Estaré guardando por siempre un lugar Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Que no sientes amor Y no te imaginas que en mi corazón Estaré guardando por siempre un lugar Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Gracias por ver el video.